Hola, soy Bayron Piedra, deportista de atletismo de nuestro país. Quería desearles una feliz navidad, que la unión de nuestra familia sea lo más importante en esta fecha de diciembre y que sobre todo prospere la salud en nuestros hogares. Que todas las metas que ustedes se propongan, le echen muchos ánimos, muchas ganas para cumplirlas. Vamos con todo, que el 2015 es nuestro.